Bueno, yo estaba con hijos de Casanovas, haciendo amor, en el auto paramos segundos así de tomar coca porque no íbamos a chocar y nos iban a poner una multa. Dijimos, yo le dije, gordito, ¿por qué no paras dos segundos así podés tomarle coca tranquila? Y él me dijo, bueno gordita, bueno, y paro, bueno gordita, y paro, y al frente de nosotros, y él me dijo, bueno, y paro, bueno, y paro, y paro, y paro, y paro, y paro,